Compañamos cuando llegue Dani Martínez con Buenas Compañías. Quiero contarles esta historia de lo que se ha publicado y se ha contado hoy, que tiene que ver con la situación de algunas empresas en las cuales el Estado va a empezar a ejercer su posibilidad de ingresar al directorio. ¿Por qué? Porque ANSES ha recuperado las acciones que había invertido, había comprado, las ex AFJP. Bueno, lo que dice parte de quienes están a cargo de esta nueva estrategia por parte del Estado y es justamente esto, lo dijo Diego Bossio, que es el titular de ANSES. Dijo que el Estado protege el ahorro de los argentinos, están en cabeza del Estado. Antes había declarado que se buscaba ejercer un mayor control. O sea, el gobierno nacional plantea que nosotros no queremos ningún tipo de injerencia. Lo que tenemos es control y protección de los activos que son de los argentinos, que es lo que nos corresponde. Queremos poner en pie de igualdad a lo privado y a lo público. Somos accionistas minoritarios y no se deben preocupar por nada. Fue lo que dijo Diego Bossio. También ha hablado, por ejemplo, de la Unión Industrial Argentina, que no está tan de acuerdo con esta situación. Las cámaras empresariales rechazaron la injerencia estatal en los directorios de las compañías. Esto fue, entre otras cosas, lo que se dijo desde la Unión Industrial Argentina. Indicó que el plan de la CGT de sumarse a la gestión privada genera incertidumbre. Y recordó las palabras de Diego Bossio cuando se estatizó el sistema jubilatorio. Advirtió que es clave preservar la conducción empresaria. De un lado y del otro, distintos puntos de vista. Un mismo tema que ha traído como una cierta polémica, pero la decisión del gobierno nacional es recuperar o por lo menos ejercer ese poder en algunos directorios en los cuales tiene una injerencia, o por lo menos ha comprado gran cantidad de acciones el gobierno nacional o el Estado nacional.